muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de monster boy episodio número 9 bueno como recordaréis en el anterior episodio acabamos de hacer las tareas de pirata encontramos la bandera pirata concreta y la pudimos izar en el faro con lo que hicimos que el barco fantasma enemigo llegará así que nos quedamos justo a las puertas de entrar y aprovechamos también en el último vídeo para ahora que tenemos nuevas habilidades encontrar nuevas armas y nuevas cosillas vale que nos faltaban hemos mejorado mucho al personaje así que nada vamos a ver qué nos depara a ese barco fantasma supongo que por ahí a lo mejor hay el siguiente orbe así que vamos a por él venga vamos a entrar al barco fantasma aquí guardamos venga estamos dentro no podré pelear con ellos así sí son fantasmas cuidado están fuertes ahora alguien más por ahí no fijaros en lo pequeño que es el barco y lo grande que será esto seguro vale hay que esperar supongo el momento para ir al otro lado tenemos que ir peleando también aprovechando pues pero ya tenemos el hoy mira no me había fijado en estos esto va a ser peligroso o cuidado bien esquivo con el pero es una cosa con el cerdo y ahora ahora que baja es que bien perfecto aquí le queda muy bien aquí al cerdo y aquí pero bueno vamos a ir cuidado pues no te digo que el cerdo creo que aquí nos va a ir muy bien para evitar estas cosas y aquí bien hay o esquivarlo al menos me van a matar toma estos bichos de mierda paso de ellos que injusto venga, vamos a por fuerza me cago en todo no me lo creo venga, va una mierda menos ahora con cuidado aquí nos dejaremos llevar vale está guay bien vale oh, por fin punto de guardado ya soy feliz cuidado con esta que me la va a jugar esperar no la puedo romper además wow 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 son horribles estos bichos vale esto es una trampa hay que esperar a que pase y luego correr a saco bien vale bien entiendo yo que tengo que no lo entiendo esto vale creo que lo entiendo cuando esté ahí hay que darle perfecto perfecto que bueno que bueno ese corazón cuidado ahí oh a ver que pasa vale hay que jugar con el agua tío maravilloso ahora cuando pase al otro lado subimos agua bien ahora dejamos que pase aquí que guapo tío hostia cuidado bien con la rana con la rana mejor claro muy bien ya está en teoría ya está no tendría que haber llegado a ver si llegamos vale a ver va bien qué guapo tío esta zona muy chula bien punto de guardado esto era la zona del otro lado creo justo justo bien bien hola 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 cuidado con estos hostia vale, hemos llegado bien esto es lo que yo quería vamos a cargarnos a tope de de cositas que me pueden ir bien con el cerdo yo creo vamos a cargar todo a tope de salud que sería importante ir con todo y guardamos vale, y ahora veremos a ver que tal el monstruado vamos a por él a ver, ¿quién es este tío? una joven alma viviente en mi barco debe ser mi día de suerte vengo a luchar por las almas de Bigote Negro y su tripulación, déjalo en paz disfrutaré viendo como esos perros arrosos y los antropopitecos que le siguen friegan la cubierta de aquí al fin de los tiempos espera un destino peor que la muerte David Jones a ver, ¿qué tenemos que hacer con este tío? bueno, ir a saco, parece bastante no iría mal soltar unos cuantos yo supongo que esto es eso una fase yo creo que esto debe ser solo una fase oye, se ha dejado el palo de invocar esbirros ves, ahí venga no me digas que esta antigua y acarcomida va a hundirse justo ahora parece que sí porque no voy a poder salir de aquí a tiempo ah, del barco grumetillo le has dado una buena lección a ese bellaco en tu lugar usaría la vara para salir de ahí mantén X hasta que brille y suéltalo para abrir un portal bien chicos sal de ahí antes de que acabes con la tripulación de Jones nos vemos en la playa toma ya pardiez te hacía durmiendo con los peces sabía que lo lograrías tienes nuestra gratitud herna rapaz Percy haz caso a tu capitán el zagal se lo merece sí capitán adiós toma esto no sé para qué es pero el capitán decía que lo necesitarías más que yo era un hombre sabio una llave llave del santuario no sabes de dónde ha sacado Percy esa llave pero abre el santuario de la aldea de Lupia vale gracias y qué vas a hacer ahora Percy creo que es hora de buscarme una mujer no me gusta estar solo será fácil con esa vara de transporte voy a usarla tanto como quieras guau qué bueno tío ojalá la hubiera conseguido antes nos vemos ahora tenemos el teleport que el viento que el viento te sea favorable en tus empresas genial pues ahora ya esto es maravilloso hombre que esto es un teleport que podemos usar cuando queramos pero también el tema es la tengo equipada pero esto es una pasada tío bien hemos vuelto amigos voy a equiparme otra de la espada y voy a ver a este por mis bigotes otro orbe que no te vea el rey con esa forma le entrarían celos estamos más cerca de rescatar a mi tío y hacer que vuelva a la normalidad dicen que los archivos sobre el siguiente orbe si parece que te toca ir al volcán al noroeste un volcán no acabaría hecho carbón si me acerco solo si te da un baño de lavar diente así que vigila por donde pisas según los archivos el acceso está en la vieja torre de la aldea pero seguro que es más complicado por lo que he leído es necesario acudir a los héroes de antaño para que revelen el camino o algo así a ver vamos a mirar el mapa vale es por ahí aquí bien desbloqueado que maravilla de juego de verdad me estoy pasando súper bien con este juego y esto es el santuario sí, sí mira, mira están ahí ah con nuestra amiga hostia qué bueno habrá que hacer alguna cosa así ¿no? ¿cómo? todo tiene pinta de que está ligado vale hay que combinarlos hay que combinarlos y ahora Cerdi bien vale ahora sí bien, bien buen puzzle buen puzzle también hemos hecho hemos hecho replicar la campana se nos ha abierto una puerta aquí en la torre tío qué bueno pero qué torre es tío es esta ¿pasa algo en la torre vieja? quién sabe no dejan entrar a nadie desde hace años hay que ir por aquí ¿no? yo supongo que hay que ir por aquí por aquí toma ya hemos hecho esos pros con música de ascensor tremendo juegardo una nueva zona aldea de aérea es este tío se llama Pierre salud seguro que has venido a ver increíble el equipo de hielo de nuestra aldea ¿no? ¿qué tienen de especial? no me sorprende que no lo sepas el equipo de hielo es tan chic tan avant-garde valorar esta artesanía requiere cierto nivel de cómo lo diría clase esto yo sin entender por qué es bueno lo siento por ti aparte de su aspecto simplemente magnifique el equipo de hielo es útil para explorar lugares calorosos pensarás que todo el mundo lo compra pero contra la mayoría son demasiado tacaños es una pena vale pero tendría que comprarme con esto he mencionado que llevar solo equipo de hielo da una bonificación de lote aunque haría falta mucho estilo no estoy entendiendo nada tío voy mirando una gota de una sustancia mágica su aroma es irresistible y su función vital es buscar tesoros a ver que por aquí hay habrá cosas nuevas aquí entiendo yo ¿no? ah míralo este es el de hielo tío pero claro no tengo dinero de nada tío qué bonitas las armaduras pero de momento no puedo comprar nada porque aquí conseguir monedas es dificilísimo tío vale te digo una cosa yo creo que aquí el hielo es importante eso está claro vale vamos a activar un portal así ya podremos venir aquí las veces que queramos a ver si puedo hablar con alguien por aquí no de momento no puedo hablar con nadie a ver al mapa me dice algo más sí, sí por ahí por ahí marca por aquí así que vamos allá pero antes quiero ver qué hay por aquí a ver ¿solo es para bajar? sí vale pues solo puedo ir por ahí vale genial venga venga cielos de aérea hostia ¿y ahora qué? anda no 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 esto no ay dios pero es que no me deja pasar no no pudo estoy poniendo una mala hostia estos tíos estoy más muerto ya que muerto este tío ah vale joder bien los puedo sacar de encima al rato hombre si me da tiempo al menos a llegar a algún sitio sin que vengan unos cansinos tío venga joder así es mucho más fácil hombre oh como ya como hay esto con estas maravillosas botas serás bastante ligero para andar sobre las nubes y usar el double salto venga mira mira qué bueno ahora sí genial ahora ya puedo ir a la parte de arriba ¿no? bien hostia ¿y esto? claro pero esta era un poco rara no te creo jodidísimo ¿eh? vale va bien entiendo que es con no me tira me tira claro no puedo con él claro claro ahora sí uff joder qué zonita ¿vale? punto de guardado iría muy bien ¿eh? ah vale ya lo entiendo que van pasando no te odio uff aquí hay vale vale tío qué tramposo a un corazón a un corazón a un corazón esa araña de ahí era el mal vale bien minas abandonadas me cago bueno el volcán increíble esto ah mira tenía claro con esto puedo protegerme tío tengo que volver a hacerlo todo tío es un poco toca pelotas esto era como una espada esto a ver voy a pasar de ellos cuida cuida uff vale vale pasando tío porque guau bien vale está guapo esta zona ¿eh? ¿puedo matarlo esto? bien esto se va a romper ¿eh? a mierda me dio el fuego uy cuidado vale esperamos ¿por qué? no venga va otra vez vale bien no me ha dado ahora se viene lo jodido ahora esperamos aquí un momento vale bien muérete muérete bicho asqueroso vale ya lo he visto hay que esperarse aquí bien este se mueve bueno hay una puerta aquí aquí al menos no sé para qué servirá pero espero que ahora nos pueda guardar algo ajá ¿cómo? ¿cómo voy a llegar ahí? ¿cómo voy a llegar a ver? wow claro mejor esto pues no sé tengo aquí un pergamino no sé cómo llegará hostia da como una combinación que se puede usar algo de cerdo a ver a ver anda cada cosa te da algo ¿no? mira que bien y si tengo y cambio por el huracán da igual lo que sea ¿no? qué bueno perfecto ojalá hubiese encontrado la vara de transporte para salir de aquí bueno mira que hay aquí el atontado este y me voy a verte espero que la espada de hielo te esté sirviendo aquí ¿sabías que su poder congelante funciona con las cascadas de lava? ¿de verdad? bueno saberlo ¿qué le trae por aquí? ¿se ha perdido? sí y no mi joven amigo no puedo quitarme esos grabados de la pared de la cabeza algo me dice que alberga un misterio por resolver para ser una parémola si descubro algo mientras exploro se lo haré saber fantástico ven ten cuidado vale a ver ¿puedo usarlo con esto entonces? con esto no ¿eh? ¿y cómo lo hago? hostia soy tontísimo tío vale ¿qué hay aquí? vale sí hostia, vale bien no bien toma ya, ¿y esto? ¿qué es esto? las quemas son un poco buenas, pero un herrero puede aplicar grandes mejoras en tu equipo con ellas boludo ¿y ahora qué? ¿cómo salga, eh? ah, vale no 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 a ver qué hay aquí a ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Buah! Hemos conseguido algo, ¿no? Punto de guardado, importantísimo. Vale, a ver. No he mirado si había algo ahí arriba, tío. ¡Qué putada! ¡Claro! ¿Y por qué no pasa? Hay una piedra, tío. Ya lo veo. Va, ¿en serio? Anda, tío. Miserias. ¿Cómo? No sé cómo hacer esto. ¡Wow! No sé cómo hacer esto. Vale. No se va a matar, el desgraciado. ¡Uh, qué bien! Vale. ¿Y esto? Mejora tus instintos felinos, permitiendo de usar un ataque que impulsará hacia arriba en forma de león. ¡Qué bueno, tío! Vale. ¿Y ahora? ¡Buah! Pero me falta algo, ¿no? Falta la pieza, un engranaje o algo. ¿Cómo llego ahí? Vale. ¡No! Vale. Bueno. La tenemos. Está ahí abajo ya, ¿no? ¡Joder! ¡Buah! Bueno, ya está, es igual. Me ha salido, y eso es lo que cuenta. Venga. Vale. Bien. Ah, bien. Puedo ir donde yo quería ahora. A ver. Voy a probar otra cosa. Voy a probar otra cosa. Bien. ¡Suscríbete! ¿Y aquí qué hay? ¡Hostia! Esto es por donde he ido antes, tío. A ver. Ahora puedo ir ahí. Cuando pase esta chufla... ¡Oh! Me da igual, que me maten. ¿Puedo mejorar algo? ¡Oh! Congela enemigos de fuego. Se debe recargar. Pues mira, vamos a usarlo. ¿Qué te parece? ¡Toma ya! ¡Oh, qué putado! No, solo tengo cinco. ¡Qué putada! A ver qué hay por aquí. Ahí hay algo, ¿eh? No, mira, vamos a... Este sí que se abre. ¡Anda, otra! Mira, por mirar bien. Genial. ¡Ahí va! ¿Qué le pasa a este? Ya verás tú. ¿Qué le pasa a este pobre? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pepe Logu? La voz. Me alegro de que hayas venido, mi peli azul amigo. Me vendría muy bien un poco de ayuda. ¿Ves ese botón de ahí arriba? Púlsalo para liberarme. Joder. Vale. Eso, me queda demasiado alto. ¡Ah! Ah, sí, que no puedes volar. ¿Y no podrías crear plataformas para llegar a algo? ¿No tienes un arma capaz de congelar bolas de fuego? Enemigos, intenta usarla. ¡Oh, oh! Tal vez, por lo más. Toma ya, chaval. Buenísimo. Gracias, amigo. Sabía que podía contar contigo. Me alegro de poder ayudar. ¿Qué te trae por aquí? Tengo la sensación de que la chica de pelo verde que busco anda cerca, pero como verás, hay muchas trampas peligrosas por aquí y el fuego no me sienta nada bien. Te ayudaré a buscarla si quieres, pero no te separes de mí. ¡Viva, vamos! Hay tiempo que perder. Vale. Bueno, pues vamos a buscarla, pero... lo tendremos que hacer en el próximo episodio ya. Vamos a intentar a ver si le puedo ayudar rápido. os voy a intentar ir cargando dos, pero voy a morir pronto. Vale. Vale. Bueno, vamos a dejar por aquí Y ya seguiré porque veo que el mapa Ahora aquí se dispara Por muchos sitios diferentes Estoy un poco perdido ahora Y seguiremos investigando Aunque el objetivo está justo aquí debajo No sé por dónde habrá que ir Todo parece que es aquí debajo Pero bueno, ya lo buscaremos Nos vemos en el próximo episodio Y adiós